Este robot se usa ya como carro móvil en varias factorías en Navarra. Estamos trabajando con Volkswagen, que tiene un carro aquí, estamos trabajando con BSH y, bueno, Fauricia en Orkoyen y hay alguna empresa más. Esto, sobre todo lo importante, está dedicado a la intralogística. Entonces las empresas están evaluando y dándose cuenta de que para qué tienen una persona simplemente moviendo carros cuando lo pueden realizar un robot. Es la llamada robótica colaborativa. Plantearse que si yo tengo este robot y tengo otro tipo de robot colaborativo, lo puedo poner encima e ir a diferentes puestos de trabajo. Forma parte de la fabricación del futuro, como la impresora 3D, que va a suponer un cambio de paradigma en la forma de fabricar. Lo que permite es fabricar de una manera que ahora es imposible, con mecanismos que necesitan docenas de piezas, se pueden hacer de una sola pieza con las mismas prestaciones. Y, por lo tanto, la forma en que esas cadenas de suministro, ese fabricante que hace una pieza, luego se monte en otra pieza, que luego se monte en un coche, puede llegar a cambiar. Y las mega factorías que vemos ahora, en 20 años, pueden ser muy distintas. Con menos empleos igual por fábrica, pero más fábricas, más cerca de los puntos donde se consumen esos productos. El vehículo eléctrico simplifica mucho la mecánica actual. Ahora, un coche autónomo te va a permitir estar más atento al interior, al ruido que hace, a las texturas, a si te gusta ese color. Igual te das cuenta de detalles del coche que no veías. Y los interioristas de los coches están teniendo en cuenta todo eso para fabricarlos mejor, fabricarlos de otra manera, que sean más amenos, que sirvan para ser compartidos. Un coche que lo van a usar igual 12 personas a lo largo del día, necesita estar fabricado de otra manera. En estas jornadas, varias empresas navarras muestran sus aportaciones para la movilidad, todas apoyadas bajo el nuevo centro tecnológico recién creado, Nitec. Si no habían oído aún hablar de ella, familiarícense, porque estamos ya inmersos en la cuarta revolución industrial. La industria inteligente ya no es cosa del futuro.